Mi nombre es Panantona. Ya tenemos cuatro años en la compañía, apenas tenemos... Pues yo digo que no es mucho, ¿verdad? Pero yo quiero hablarles de esta crema. Para mí es uno de mis productos Abre Puertas. ¿Quién tiene aquí su producto Abre Puertas? ¿Para quién la crema depiladora es uno de ellos? Creo que para muchos, ¿verdad? Pues yo una vez le preguntaba a un señor que ya tiene aquí en el negocio mucho tiempo y le decía, ¿cuál fue su necesidad de ingresar a Xelona Bell? Me dijo, Mariana, yo no vi ni necesidad, yo vi una oportunidad. Entonces aquí, pues es justamente lo que nosotros tenemos. En cada producto de Xelona Bell nosotros tenemos una oportunidad de negocio. Imagínense que a mí me dijeron, Mariana, tu segunda meta es ganarte un coche del año. ¿Cómo te caería un coche del año? Y yo, pues excelente, yo nunca he estrenado un coche, ¿no? Entonces me dijeron, me pusieron una meta, mi patrocinadora me puso una meta. Y lo primero era desplazar 10 depiladoras al día. Pero yo le decía, ¿nada más es un coche? No, pues vas a tener un ingreso. Imagínate que me dijo, vas a tener un ingreso de más de 20 mil mensuales. ¿A quién le gustaría tener ese ingreso solo por venta? Yo creo que a todos. Y entonces a mí se me aceleró el corazón porque yo dije, yo no quiero. Y aparte me puse a mi papi a dar un coche. No, pues entonces yo puse acción. La verdad es que estaba escuchando las chicas y ellas por redes. Yo lo empecé haciendo contacto en frío. Este era mi producto de recueltas. Pues yo, toda la gente, yo me la pasaba haciendo despelucadero por todos los pueblos. La verdad es que sí, me iba a todos los pueblos porque el pueblo donde yo vivo es muy pequeño. Entonces me decían, ¿cómo le vas a hacer sí, donde mi papi es muy pequeño? Yo dije, pues para mí no va a haber un imitante, yo quiero el ingreso y quiero el coche. Entonces me fui a todos los pueblos, empecé a hacer despelucadero y mínimo eran 10 depiladoras diarias para yo hacer mi venta y tener un ingreso de más de 25 mil pesos mensuales. Y fue así como también logré sacar a mi esposa de trabajar. Y fue así como también, a esta crema me ganaron 117 pesos, en si tú eres 10 diarias son 1.770. Entonces sí, en un mes más de 25 mil pesos. Entonces, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo platicarles? Nos ha ido bien. El producto que nosotros desplazamos, yo no les voy a decir que son solo las cremas. Ha sido muchos productos, sino son 5 cremas, 3 cafés, 3 poquenos, pero siempre, como dice el nombre, la meta del día. Porque tú, pues te estás cumpliendo a ti y estás cumpliendo tus metas. Y pues en realidad, el ingreso de Shalom Aben ya no ha sido solamente el carro. En estos cuatro años, pues, ha sido, ya va a ser el segundo carro. Nos hemos ganado todos los viajes y pues nuestro cheque de ambos, ¿no? Porque, pues si yo no quise sacar a trabajar para que se dedicara conmigo, pues él tiene que tener su cheque y no en mí. Así que, sí se puede equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!